Son cien años de gloria y grandeza, así lo dicta tu historia Vestidos de rojo y negro, triunfando con garra y corazón Con el escudo de mi corazón, siempre luchando hasta el final Sacando casa de campeón, así lo hace el león Gritamos siempre, juntos a una sola voz ¿Cuál equipo es el mejor? ¡Liga, Liga! ¡Sí, señor! Que viva la Liga, un siglo rugiendo y una eternidad amándote Que viva la Liga, seguimos latiendo cuando gritamos nombre inmortal Y tu bandera, tú siempre honrarás